Seguimos en Punto de Partida, nos visita Ángel Piaggio, quien actualmente es concejal por la ciudad de Santo Tomé, concejal del peronismo, del Frente para la Victoria. Es su cuarto periodo en el Consejo Municipal de Santo Tomé y además fue, recién lo charlábamos fuera de cámaras, fue intendente de la ciudad de Santo Tomé durante casi cuatro periodos. Gracias Ángel por venir a Punto de Partida. Además de todo, fuiste decano de bioquímica de la Universidad Nacional de Litoral. Sí, diputado, director del aeropuerto, en líneas generales, nunca me quedé quieto, digamos. Está bien. En esta actividad hemos perdido, hemos ganado, nos ha acompañado la gente, nos ha retirado su apoyo. Alternativamente, nunca hemos renunciado a participar ni tampoco a decir lo que pensábamos. Bueno, según los distintos momentos, la suerte ha sido dispar, pero hay un compromiso que es moral con Santo Tomé. Yo nací en Santo Tomé, mi viejo había llegado en el año 30 a Santo Tomé a estudiar, estudiaba en Santa Fe y vivía en una pensión en Santo Tomé. Mi vieja nació en Santo Tomé y, qué sé yo, yo vengo de abuelos galleguitos en alfabeto, peones en las quintas. A este país, a esta sociedad, a mi pago, le debo absolutamente todo, fundamentalmente, el haberme permitido, a lo mejor con algo de esfuerzo también y de capacidad, haber logrado todas estas cosas sin que nunca nadie me marginara por tener más o por tener menos. Es un compromiso de vida. Yo, esté o no en funciones, me voy a morir haciendo cosas por Santo Tomé. Hablando de Santo Tomé, Ángel, ¿cuál es tu visión sobre esta gestión del Frente Progresista que ha tenido distintos intendentes? Palo Oliver, ahora la intendente... Es que, mirá, las gestiones dependen de varias cosas. En primer lugar, de hecho, de la claridad conceptual del que ejerce la función y conduce, digamos, la tarea en una dirección. Pero también tiene que ver con los distintos movimientos de la economía del país. Te doy un ejemplo. A mí me tocó el periodo 87-91. Un infierno. Un infierno. La hiperinflación del Fonsín, no saber qué hacer en la propia casa. Uno no sabía qué hacer. Entonces, menos manejando un conjunto de personas importantes, una demanda de la gente. Después me tocó el periodo 91-95. Nadie se acuerda muy bien de Cavallo, nadie se acuerda muy bien de la convertibilidad. Pero, como dato, objetivo, volvió el crédito a partir del 1 a 1. Y entonces, había obras que teníamos postergadas y que la pudimos realizar porque había otra realidad. Esto vale también para la gestión del Frente Progresista. Hubo periodos de escasez económica en el municipio donde no se veían grandes emprendimientos. Hoy, por ejemplo, la provincia le está brindando a Santa Tomé la apoyatura económica que no nos habían brindado prácticamente nunca, salvo algo de la gestión de OVEI, que hay que ser justo en reconocerlo. Pero hoy hay un montón de obras en marcha, licitadas, por licitarse, que devienen de este aporte, digamos, de extraña jurisdicción. Sí, sí, sí. ¿Hablamos del Acuerdo Capital, por ejemplo? Por eso, por eso, el Plan Abre, el Acuerdo Capital. O sea, eso está marcando la gestión de Daniela Cuesta. Exactamente, exactamente. Es una gestión, yo creo que, ¿cómo diría uno? Es una gestión sin grandes luces. En líneas generales, no hay conformidad en el santo tomesino, mayoritariamente. Hay hasta un rencor, digamos, en todo lo que es la periferia de Santo Tomé, por el estado de las calles, por el estado de los desagües de cielo abierto, por el estado de los baldíos, la falta de riego, de servicios de recolección adecuados. Entonces, pero yo creo que se va a caracterizar como balance por la realización de muchas obras. Obras que, en muchos casos, son de infraestructura, por lo tanto, también sirven a toda la ciudad. A la comunidad. A hacer cloacas, a hacer pavimento. Mirá, Santo Tomé es una economía pobre, diría yo. La actividad económica está centrada, más que nada, en el pequeño y mediano comercio, en la pequeña y mediana empresa de servicios. No hay grandes emprendimientos. Nuestra fortaleza está dada por la 19. Bueno, eso hoy. Santo Tomé tuvo la FIAD en algún momento, ¿no? Sí, 4.500. En realidad, estaba en Sauce. Sí, pero bueno, impactaba mucho en Santo Tomé. Sí, sí, mayoritariamente. De la manera que impacta hoy también el parque industrial de Sauce en Santo Tomé. Sin duda. La 19 tiene la fortaleza de estar junto con la 11 en un cruce de rutas. De mucha importancia. Una autopista, el aeropuerto cerca, el ferrocarril, el puerto no lejos. Entonces, es una de las materias para mí pendientes del Frente Progresista. Si vos prestás atención, es raro escuchar en los discursos de los dirigentes, tanto de nivel provincial como de nivel territorial, escuchar hablar de generar trabajo. Algo que para los peronistas es muy caro, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros generamos en su momento una ordenanza de estímulo a las erradicaciones por la cual el municipio se permitía eximir de algunos tributos, del pago de algunos derechos, a cambio de que la erradicación tuviera, por ejemplo, un 70% de mano de obra local. Nosotros creamos un Instituto de Formación Empresaria y del Empleo, el IFE, precisamente para capacitar la mano de obra que pueden requerir las empresas en la actualidad, que no se erradicaran en Santo Tomé y de pronto trajeran la gente de Buenos Aires, o de Esperanza, o de San Carlos, o de Rafaela, sino que tuviéramos mano de obra calificada en carreras terciarias que no se reiteraban a perpetuidad, sino que dos camadas y cambie, digamos, la temática, de una duración de tres años, lo que hacía que la pudiera cruzar inclusive gente de más de 40, que no tiene tanto tiempo para hacer una carrera, a lo mejor, universitaria, el tiempo que tiene una más joven. Entonces, eso nos preocupó, nos preocupa. Ahora tenemos ordenanzas presentadas en el Consejo, donde le damos estímulo a las pymes que tomen personal, o que mantengan el que tenían. Nosotros habíamos creado junto con el Centro Comercial una oficina de promoción y desarrollo, para mostrar Santo Tomé fuera de Santo Tomé, la actividad económica fuera de Santo Tomé, y nos preocupan los planes de Nación que no se están aplicando en Santo Tomé, de empleo joven, de empresario joven. Todo esto hay que trabajarlo, necesitamos trabajo, que es también una herramienta para atacar el tema de seguridad. Sin duda. Que es serio, como en todos lados. Sin duda. En ese aspecto, nosotros tenemos criterios que, por ejemplo, se han dado después en el orden provincial. Habíamos presentado la ordenanza de crear esta patrulla barrial, la policía comunitaria, y planteábamos que en cada barrio hubiera un destacamento con dos efectivos patrullando y uno fijo, que se usaran para eso. Si no había espacio físico, se podía usar el de una escuela, el de una vecinal, el de un club, el de la propia municipalidad si cabe. Es decir, arreglarse con lo que había para tener la ciudad controlada. Hoy, en lo que podríamos llamar centro, hay delito como en todos lados. Pero hay barrios calientes de la ciudad de Santo Tomé, y además el impacto de los calientes de Santa Fe, que están muy próximos, y tienen vías de entrada y salida muy fáciles. Puente carretero, puente del ferrocarril, puente de la autopista. Entonces, para esto también hay que trabajar el tema de educación, la formación de recursos humanos, la posibilidad de acercar. Hay que trabajar la salud, el plan de salud de Santo Tomé. Es nuestro del año 85. Cuando nadie hablaba todavía de la atención primaria y de la salud, nosotros ya definíamos esa estrategia. De hecho, se llegó a construir cuatro centros asistenciales en distintos puntos cardinales, y esto en el tiempo mereció que en otro periodo nosotros hiciéramos otro en Barrio Las Vegas, y que después el Frente Provincialista hiciera uno en lo que se llama Adelina Centro, con recursos provinciales. Pero, ¿qué estamos presentando ahora en el Consejo? Algo que no se está utilizando, que es el sistema de posta sanitaria. La posta sanitaria es de menor estructura, edilicia, tal vez, que un centro asistencial, pero de mayor proximidad. Entonces, si yo quiero lograr que todos los chicos estén vacunados, que todos los chicos estén controlados en su peso y talla, que todos los chicos, o mejor dicho, su mamá, retiren la leche para los chicos, todo esto, no puedo esperar que se arrimen a los centros asistenciales cuando no tienen, de pronto, un medio de transporte adecuado o recursos para hacer frente a esos gastos de traslado. Entonces, creo que, yo siempre digo, el Santo Tomé no es fácil de gobernar, porque el tener pocos recursos dificulta en todos lados, pero, más allá de eso, de tener recursos, hay que quererla mucho. Sin eso, que parece un discurso, pero para mí es parte de mi realidad, es muy difícil. Ángel, volviendo al tema que mencionó sobre el puente de Santo Tomé, hace escasos días vino el presidente de la Nación a la provincia y el puente de Santa Fe-Santo Tomé es un tema que, si bien se trata habitualmente en los medios de comunicación, no deja de ser importante, ¿no? Su abordaje, digo, es un tema crucial para la ciudad. Mirá, con respecto a la localización, nosotros teníamos ya el anteproyecto ejecutivo listo para licitar, financiado por el CFI, gracias a una gestión de OVEI, en la zona sur de la ciudad. Eso se termina en el 2007, te diría, en el primer cuatrimestre, viene el tema de la inundación, que fue muy serio para nosotros, y después el cambio de gestión. Allí se empieza a pensar en otra localización y se empieza de nuevo, con los proyectos, las consultoras, toda esta historia, que en muchos casos, honestamente, creo que había un negocio escondido detrás de eso, que nosotros habíamos sorteado contratando 30 técnicos de la tecnológica y de la del litoral para hacer los proyectos. Creo que la realidad nacional, en ese momento, no nos perdonó que los hubiéramos marginado en la construcción del proyecto. Al hoy. El otro día, hubo una reunión en Santo Tomé, convocada por la intendencia, intendencia, concejales, vecinales, instituciones intermedias, todos redactando y firmando una nota para pedirle al presidente de la República una entrevista para reclamar, porque no escuchábamos hablar de la licitación del puente carretero, y sí del Santa Fe Paraná. Que cuando nosotros ya teníamos proyecto listo, todavía ni se hablaba de eso. Acá yo quiero ser muy claro, aunque signifique ganarse algún enemigo. Acá hay un plan estratégico, cuyo mentor central se llama Corral, que aspira a consolidar un área metropolitana con Paraná. Sí, dos intendentes del mismo signo político. Por lo tanto, la consolidación de esa área metropolitana requiere del puente Santa Fe Paraná. Hablan de un aeropuerto sobre la 168, y quienes estamos al oeste de Santa Fe, estamos afuera de todo. Otro ejemplo. La Nación invitó a formar equipos de trabajo en el estudio de los medios de transporte entre áreas metropolitanas o dentro de un mismo área. Corral inmediatamente se incluyó en ese plan firmando el acuerdo con Barisco para el transporte Santa Fe Paraná. Y a nosotros, ni nos tienen en cuenta, cuando la vinculación con Santa Fe para nosotros es vital. Sin duda. Es decir, todavía seguimos dependiendo de Santa Fe en áreas de esparcimiento, en áreas de recreación, en áreas de salud, en áreas de trabajo, en áreas de cultura. Entonces, chocan dos bicicletas en el puente carretero y ya no se puede pasar. Para la tranquilidad de todo, el puente estructuralmente está bien. Lo que no está bien es una traza, un ancho de traza, hecho para... El puente tiene algún año más que yo, así que fíjate los años que tendrá. Y, claro, en ese momento, qué sé yo, pasaba un auto por semana, un camión cada 15 días. Entonces, hoy es vital para eso, sobre todo, para esa dependencia laboral y de otros servicios. Esto se lo he dicho claramente. En ese proyecto político, Santo Tomé no entra. Nos vamos a tener que arreglar solos. Y esto, yo siempre tenía un pensamiento que era que nosotros, en lugar de ser cola de león, digamos, con respecto a Santa Fe, tratáramos de ser cabeza de ratón con respecto a las localidades que están al oeste. Ofrecerles actividad comercial, de recreación, que sea, para que no necesitaran llegar a Santa Fe. Que en el paso se quedaran en Santo Tomé y esto generara una relación y una actividad. creo que la intendencia, por razones diversas e inclusive, yo creo que juega la interna de Cambiemos, me da la sensación que Daniela no se quiere despegar de Lichi, pero tampoco enfrentar con Corral. Y en esa indecisión, digamos, estamos parados. Yo creo que les decía el otro día, si nosotros no generamos hechos en reclamo del puente, que repercutan en los medios, que hasta los medios de Buenos Aires hablen de lo que pasó en Santo Tomé, estamos listos. Ángel. Y Macri termina de decir que no es prioridad. Sin duda. Ángel, gracias por esta charla, la vamos a seguir y bueno, quedan muchísimos temas para abordar de Santo Tomé. Sí, sí, yo creo que esto ha sido general, a veces puede ser puntual en cuanto al contenido de los proyectos, hemos encarado ahora una ordenanza planteando comenzar con la experiencia de las energías no renovables, específicamente de la solar en el caso de Santo Tomé, brindando estímulo a las empresas que se incorporen en esa experiencia. Lo vamos a tocar en otro programa, si le parece bien. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, al contrario. Seguimos en Punto de Partida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!